¿Cómo apagar iPhone 7 Plus? Si quieres apagar un iPhone 7 Plus, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo. Si quieres apagarlo sin utilizar los botones, en caso de que lo tengas alguno estropeado, pues puedes apagarlo también sin utilizar botones. Entras en Ajustes, luego entras en General y abajo del todo encuentras Apagar. ¿Vale? Esa es una opción. Si es verdad que, bueno, es un poquito más liosa. Ahora, si lo quieres apagar con los botones, es tan sencillo como mantener pulsado el botón de bloqueo. Cuando lo quede pulsado, tienes que darle a Deslizar para apagar y ya está. Y así es como puedes apagar un iPhone 7 Plus. Si tienes un iPhone, te invito a que te suscribas y te agradecería mucho un me gusta. Hasta la próxima.